Música Hoy vamos a hacer taulé o ensalada de couscous. Los ingredientes que vamos a necesitar son aceite, vinagre, sal, tomate cherry, maíz dulce, cebolla, pimiento, zanahoria, mantequilla, couscous y aceituna. Vamos a coger un cazo y vamos a poner el aguerbi. Una vez que hierva, le vamos a echar una nuez de mantequilla. Vamos a moverlo un poco hasta que la mantequilla se vaya derritiendo. Una vez que la mantequilla se haya derretido, le vamos a echar un puñado de sal. Vamos a moverlo todo bien. Y una vez que esté todo bien movido, vamos a echar el couscous. Vamos a taparlo bien. Cuando echemos el couscous, lo vamos a tapar, vamos a apagar el fuego y vamos a contar 5 minutos. Una vez que han pasado aproximadamente 8 minutos, el couscous ha absorbido todo el agua y como veis queda muy suelto. Pues ahora vamos a esperar a que se enfríe. Una vez que todos los ingredientes los hemos cortado, la cebolla, la zanahoria, el tomate cherry, vamos a ir echando el couscous poco a poco y lo vamos a ir moviendo. Luego vamos a proceder a alinearlo con vinagre y aceite a nuestro gusto. Vamos a dejarlo enfriar en la nevera aproximadamente una hora, hora y media y vamos a comerlo. Espero que os guste.